Este 27 de octubre, marca centro en el centro, con Ronald Belandia, alcalde. Construyamos un Arauca diferente. Las autoridades del departamento de Arauca incautaron 1800 kilos de marihuana tipo creepy en el municipio de Tame. La droga era traída desde el Cauca e iba con destino a territorio venezolano y sería distribuida en Arauca capital. La policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la incautación de gran cantidad de marihuana tipo creepy en el municipio de Tame. Esta droga iba con destino hacia Venezuela. A través de una actividad investigativa debidamente articulada entre el Ejército Nacional, Policía Nacional, Sijín, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y bajo la coordinación de un fiscal sesional de este departamento, en la vía que conduce desde Atto Corozal al municipio de Tame, se logró la captura en situación de flagrancia de tres personas y la incautación de 1.775 kilogramos de marihuana tipo creepy. Debemos resaltar que esta marihuana venía en un camión debidamente camuflada y escondida a través de una carga de ladrillo. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que durante el operativo se logró la captura de tres personas que transportaban la mercancía ilícita. En este procedimiento se capturaron tres personas. Dos de ellas tenían antecedentes judiciales. Una de ellas había sido capturada en el pasado por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y otra había sido capturada por el delito de falsear en documento público y receptación. Importante mencionar que en las actividades de investigación y de inteligencia que se han hecho se ha podido establecer que muy probablemente este cargamento de estupefacientes tenía como destino Venezuela u otro destino internacional constituyéndose en el cargamento más grande que se ha hecho en la historia del Departamento de Arauca de este tipo de sustancias. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña aseguró que esta operación se logró con todas las instituciones del Estado. Bueno, esto es un trabajo donde se demuestra o se dan un esfuerzo de voluntades y capacidades de las diferentes instituciones. En esta oportunidad, con esta operación se logra golpear el subsistema logístico del Grupo Armado Organizado Residual, atacando las finanzas de este grupo. Finanzas que finalmente dejaron de recibir y que indudablemente se traduce en que van a tener menos dinero para seguir alimentando finalmente el terrorismo que implantan en esta región del país. De esta manera que es un golpe muy importante para todo el pueblo araucano y decirles que estas instituciones que están aquí presentes seguirán siempre atacando de manera contundente a estos grupos armados organizados que delinquen en el Departamento de Arauca. El alto oficial señaló que este cargamento de marihuana provenía desde el Departamento del Cauca. De acuerdo a las investigaciones, este cargamento venía del Departamento del Cauca, pasó por Bogotá, Casanares, finalmente Arauca, donde fue incautado y tiene este cargamento de acuerdo a informaciones, a las investigaciones, puede tener un valor de más de un millón de dólares colocado en el mercado internacional. Al parecer las disidencias de la FARC serían los propietarios de este cargamento de marihuana tipo Cripi. Bueno, es evidente, las pruebas lo demuestran. Hay algunos logos que ustedes pueden averiguar en lo que se encontró en esta droga. Entonces, pero eso ya más adelante, las investigaciones acá con nuestra Fiscalía determinarán exactamente los detalles. Según los altos mandos militares, al parecer existe un nuevo corredor por los narcotraficantes. Parece ser que es un corredor que existe, de acuerdo también a algunos testimonios, no es el primer cargamento que pasa por acá, ni será el último, pero seguiremos trabajando con el propósito de seguir dando estos contundentes golpes. Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.